Muchas gracias por estar aquí, simplemente presentar algunas reacciones ante el cambio en la Secretaría de Hacienda que ha anunciado el Presidente de la República. A mí me parece que el relevo que realiza hoy el Presidente de la República no tiene que ver con un ajuste en la política económica, y menos en la política fiscal del gobierno. Es simplemente sustituir a un secretario que había tenido ya mucho desgaste político. Hay cambio de persona, pero no del modelo que se ha instrumentado en este gobierno desde su inicio. El modelo ha sido muy claro ya a cuatro años de distancia. Se balsa en establecer una falsa expectativa del crecimiento del PIB para gastar y endeudarnos a un nivel insostenible. Es un gobierno despilfarrador que en estos cuatro años no ha estado dispuesto a revisar ni con el pétalo de una rosa el gasto público, y no ha estado dispuesto a instrumentar medidas de ahorro y austeridad. Le pidió, eso sí, a las familias y a las empresas ajustarse el cinturón y pagar más impuestos con la reforma fiscal, para que el gobierno pudiera mantener su creciente nivel de gasto. Ahora utiliza el precio de las gasolinas para seguir alimentando su caja, a pesar de que es un gasto improductivo. Es una política económica que ha renunciado al papel estratégico del gobierno de ser un agente promotor de la actividad productiva. A pesar de los ingresos adicionales que ha tenido el gobierno, en este año la inversión pública como proporción del PIB es la más baja desde los principios del siglo pasado. En esta administración se ha ajustado a la baja diez veces la proyección oficial de crecimiento económico, y nunca le han atinado. El crédito, el abuso del crédito público, nos ha conducido al descrédito. El mayor aumento que vamos a tener en el 2017 en materia de gasto, va a ser el costo financiero de la deuda. Se agotó ya el modelo de simulación, y ahora lo va a tener que pagar la gente, porque ya nadie va a creer para el 2017 que vamos a tener un crecimiento por arriba del 2.5%. Es decir, mantener esta estrategia de pronosticar, proyectar un PIB excesivamente optimista para poder gastar y tomar deuda a esos niveles, aunque al final del día no se cumpla con ese crecimiento económico. El año que entra, ya se ha anunciado, vamos a tener recortes muy importantes. Difícilmente se va a poder evitar que se recorten los programas sociales, y yo no sé qué va a quedar de la inversión pública. Y si el gobierno no invierte, se va a dejar desprotegida a la gente. Y como lo hemos visto ya con la encuesta del Banco de México y del Inegi, si el sector privado está cambiando ya sus expectativas, se está comportando de una manera más conservadora, menos optimista, es decir, va a cambiar sus decisiones de inversión, se está guardando ya los capitales, pues entonces ¿cómo vamos a crecer? ¿De dónde vamos a tener crecimiento económico? Y el último dato que tenemos de Inegi es que empieza a alentarse la economía, de tal manera que tenemos un escenario muy peligroso para el 2017. El modelo de simulación ya acumuló una cuenta por pagar, que nuevamente se le va a cargar a la población. Hay cambio de persona, no de modelo. Es el modelo económico PRIista. Endeudamiento, bajo crecimiento, depreciación, gasolinazos, recorten los programas sociales y más pobreza. Es el PRI de siempre. Hay un compañero de la mesa que quiere hacer una pregunta. Le pregunto al senador Isabel Jiménez. Buenas tardes. Preguntarle si no considera que fue responsable que Luis Vidal Araíce haya ido justo un día antes de presentar el proyecto de presupuesto ante la Cámara de Diputados. Y respecto a lo que le toca al Senado de discutir la ley de ingresos, ¿qué es lo que más le estaría preocupando aquí a usted, de acá a la Cámara Alta, del posible, de la reducción, cómo vendría el presupuesto? No es importante cuándo se vaya, porque se mantiene la misma política económica. Es decir, no importa la persona. Justo fue el apoyo en tu pregunta el sentido de mi argumentación. Es decir, no es un cambio porque el gobierno, porque el presidente Peña vaya a rectificar en su política económica. Es un cambio de personas por desgaste político que tiene el exsecretario ahora Videgaray, pero no hay una corrección en el modelo económico. El modelo económico se va a mantener, que tiene resultados nefastos para la población mexicana. En lo que va de esta administración, el promedio de crecimiento es de 2.1%. Es decir, por debajo de la tendencia en los últimos 20 años. La Secretaría de Hacienda ha corregido 10 veces el pronóstico del PIB en estos 50 meses que va de administración. Es decir, cada cinco meses en promedio corrige a la baja la estimación del PIB, lo cual revela que es una farsa. Es una farsa esto de plantear una expectativa de crecimiento demasiado optimista que finalmente nunca se cumple. ¿Qué nos preocupa para el paquete económico? Pues el nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento ya está en 50% del PIB. Al inicio de la administración era el equivalente al 36.4% del PIB. Para este año va a cerrar en aproximadamente 50% del PIB. ¿Qué nos preocupa? La liberación de los precios de la gasolina. ¿Qué significa esto? En palabras comunes y corrientes, pues que va a seguir el aumento del precio de la gasolina y el gobierno se va a desresponsabilizar de ello. ¿Qué nos preocupa? También el aumento del número de pobres. Según Coneval, había 53 millones en 2012 y en 2016 hay 2 millones de mexicanos en pobreza. ¿Qué nos preocupa? Que esta política económica, pues a pesar del discurso de las reformas estructurales, pues tampoco ha dado resultados. El nivel de competitividad que tenía México en 2012 era el lugar 37, entre 61 países, de acuerdo con el rango del World Competitiveness Ranking, ahora estamos en el lugar 45. Nos preocupa el modelo económico, no quien esté al frente de la Secretaría de Hacienda. Y eso es lo que hoy hubiéramos esperado, pero no, hay un cambio de persona, pero no del modelo. Y el modelo, pues es el modelo prista de siempre. Mayor endeudamiento, bajo crecimiento económico, más pobreza, depreciación del peso, gasolinazo y lo que viene ahora, recorte en los programas sociales. Le pregunto ahora, ¿qué da la estructura de este cano? Sí, senador. Quisiera preguntarle si no habría que hacer un ajuste en lo que tiene que ver con el gasto destinado a infraestructura, porque creo que eso es lo que se ha contraído, de alguna manera ha perjudicado a ciertos sectores económicos. Entonces, quisiera preguntarle eso. Hay algunos compañeros, bueno, de partido de usted, que dicen que ven con confianza esta llegada, este cambio, este relevo en la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues allá ellos. Yo no sé qué confianza les puede dar esta política económica, si aquí les acabo de escribir sus resultados. Tenemos dos millones más de pobres, tenemos un crecimiento económico que ha estado por debajo de la inercia de los últimos 20 años, 2.1 en promedio. Tenemos esta simulación sobre la proyección del crecimiento de la economía que se ha corregido 10 veces. Sí, es una farsa. ¿Quién le cree ahora al gobierno la cifra de crecimiento del PIB? 14 puntos del PIB de endeudamiento en 4 años. La gasolina de 10.7 a 13.98 pesos por litro. El ranking de competitividad cayendo en 8 lugares. Es decir, ¿en base a qué tenemos confianza? ¿Que una persona va a cambiar el modelo? No, no lo va a hacer. Cuando menos el Presidente de la República, hoy en el anuncio del cambio, dio las líneas para seguir manteniendo el mismo modelo económico. Y eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que… Por el lado de la infraestructura. Ah, perdón, claro. Lo que ha hecho el gobierno es disminuir el gasto en inversión física. Que es, por eso digo yo, que el gobierno ha claudicado en su papel de ser promotor de la actividad económica. Porque ha habido una retirada planeada, pensada, del Estado y no intervenir. El monto de inversión en este año es el más bajo, por lo menos desde 1920, 1930. Es decir, no habíamos tenido tan poca inversión pública medida como porcentaje del tamaño de la economía, por el porcentaje del PIB. Entonces, ¿qué pasa eso? Por eso, que no hay incentivos para la economía. Y si a eso le sumas que ya las expectativas del sector privado, de acuerdo a la encuesta de Banco México y de Inegi, ya son negativas, entonces, ¿quién va a invertir? Y si no hay inversión del gobierno, si no hay inversión privada, ¿de dónde vamos a crecer? Y si tienes una proyección económica en Estados Unidos, pues también muy conservadora, no hay manera de que esta economía vaya a crecer. Las últimas proyecciones al cierre de este año ya están por debajo del 2%. Entonces, si empiezan con esta simulación otra vez, de presentar un paquete económico diciendo que vamos a crecer entre 2.5 y 3.5, no se los va a creer nadie, porque llevan cuatro años engañándonos. Mira, en 2013, dijeron su primer año, que íbamos a crecer 5.5, no, 3.5, perdón, y crecimos 1.1. En 2014, dijeron que íbamos a crecer 3.9, crecimos 2.1. En 2015, entre 3.3 y 4.3, crecimos 2.5. En 2016, de 2.6 hasta 3.6, vamos a crecer menos del 2. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde está el truco? Que gastamos y nos endeudamos como si estuviéramos creciendo a estos niveles. Por eso, la deuda es ya tan grande, por eso las calificadoras internacionales ya están revisando con más cuidado y ya son menos optimistas. Es decir, el abuso del crédito público nos ha llevado al descrédito. Y no vemos que vayan a cambiar de fórmula para el siguiente ejercicio fiscal. Es decir, todos los abusos, todos los excesos que han cometido estos cuatro años, todo este crecimiento del gasto que han tenido, pues la cuenta por pagar llega en el 2017. El ajuste va a tener que ser muy abrupto y otra vez a quien le va a tocar pagar es a la gente, porque habrá casi de manera inevitable recorte al gasto social, al gasto en educación, al gasto en salud, al gasto que sí tiene que ver con el bienestar de la gente. Ya lo dijo hoy Peña, su prioridad que haya un balance primario positivo. Es decir, lo único que les interesa es la caja del gobierno, no el bolsillo de las familias ni el bolsillo de las empresas mexicanas. ¿Cuáles serían las acciones que deberían, independientemente de las indicaciones o las recomendaciones del presidente Peña Nieto? Desde su punto de vista, ¿cuáles son los pasos que debiera dar en la Uso que estaba de Hacienda? Bueno, tener un nivel de endeudamiento responsable, presentar una proyección económica realista, que discutamos cosas que van a pasar, no que ellos basados en su falso optimismo piensan que va a pasar. Y lo que nosotros dijimos del principio, revisar el gasto público. La gran reforma estructural que deja pendiente Luis Videgaray y que esa le competía directamente es la reforma al gasto. El gasto en México ha tenido un crecimiento muy importante y es gasto improductivo. Tenemos que revisar en qué estamos gastando y por qué este gasto tiene tan bajo impacto en la economía. Necesitamos reorganizar el gasto, que esto significa tener un gobierno austero, sin privilegios, para que se le dé preferencia al gasto que impacte en el bienestar de la gente y que genera actividad económica y que mejora la competitividad de la economía mexicana. Muchas gracias.